Tú me diste el aire que ahora puedo respirar Para caminar de nuevo empezando desde cero No pasan los días desde que tú ya no estás Apareces en mis sueños arrancándome los miedos Antes de que todo acabe y las luces se apaguen Déjame decirte todo, déjame gritarlo al aire Déjame que te diga que eres parte de mí Que clavaste en mi corazón tus espinas Deja que te diga que ya no tengo miedo Que te llevo muy adentro Deja que te diga que no puedo olvidarte Deja que te diga que no puedo vivir Deja que te diga que la noche es eterna Si no estás junto a mí Cierro las heridas Pero no puedo olvidar Las caricias y los besos Lo que tú y yo sabemos Guardo tu recuerdo para bien o para mal A pesar de que al final quedarán solo estos versos Antes de que salga el sol y la noche se acabe Déjame decirte todo Déjame gritarle al aire Deja que te diga que eres parte de mí Que clavaste en mi corazón tus espinas Deja que te diga que ya no tengo miedo Que te llevo muy adentro Deja que te diga que no puedo olvidarte Deja que te diga que no puedo vivir Deja que te diga que la noche es eterna Si no estás junto a mí Deja que te diga que eres parte de mí Que clavaste en mi corazón tus espinas Deja que te diga que ya no tengo miedo Que te llevo muy adentro Deja que te diga que no puedo olvidarte Deja que te diga que no puedo vivir Deja que te diga que la noche es eterna Si no estás junto a mí Deja que te diga Deja que te diga que te diga Deja que te diga Deja que te diga Gracias por ver el video